Luego de que el expresidente de la República, Alfonso Portillo, aceptara su culpabilidad por los cargos que le imputaban de lavado de dinero y asociación ilícita, y que el 22 de mayo pasado fuera condenado a 70 meses de cárcel por un juez federal de Nueva York, el exmandatario saldrá libre el 25 de febrero próximo. El anuncio fue hecho público en sus cuentas de redes sociales oficiales, en donde indicaron Última Hora, Libertad de Alfonso Portillo, y está para el 25 de febrero de 2015. La condena contabilizó el tiempo que hizo en prisión en el país, más el que ha cumplido en Estados Unidos. Asimismo, la defensa solicitó su traslado a una cárcel en Guatemala a partir de septiembre para completar su condena, aunque no ha obtenido aún respuesta. Por razones de buena conducta, el juzgado decidió reducir el resto de su sentencia en 200 días. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.